¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente para Meso Alcón aquí compartiéndoles un pequeño video, espero sea de su agrado. Vamos a continuar con la reseña del libro Hábitos de la Gente Inteligente. Y el día de hoy quiero compartirles unos hábitos que están muy enfocados al tema de la memoria. Para aquellos que son despistados como yo, que se les olvidan las cosas, pues les serán de utilidad. Solamente espero tener memoria para acordarme de estos hábitos. Bueno, paso número uno, recuerda números. Ya se los había platicado en una charla anterior en un video, en donde les decía que cuando van caminando vean los números de las placas de los autos. Grábenselo, después más adelante traten de recordar qué número era el del auto. Y además asocien ese número de placa con el auto, ¿no? Qué marca era, de qué color era y demás. Eso es algo que sirve para, pues simplemente como ejercicio para agilizar el tema de la memoria. Otro ejercicio que pueden hacer es al final del día recordar su día, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Vayan recordando paso a paso todas las actividades que llevaron a cabo. A qué hora se levantaron, qué desayunaron. Traten de estar en detalle de qué fue lo que hicieron en cada actividad, ¿no? Después que, este, si salieron a dónde salieron, qué ruta tomaron, este, si hicieron algún tema en el trabajo, qué tema fue, de qué trató, si leyeron un libro, de qué trató y demás, ¿no? Entonces eso es recuerda tu día. Es un segundo hábito inteligente para poder tener una buena memorización. Otro hábito es si olvidas alguna, si olvidas alguna cosa, clásico las llaves, olvidas dónde dejaste un libro o cosas por el estilo, trata de ir recordando paso a paso las actividades que llevaste a cabo para poder inferir dónde dejaste esas llaves, ¿no? Oye, yo cuando llegué a la casa recordé que tenía las llaves porque abrí la puerta, ¿ok? ¿Qué hice, no? Pues fue a la cocina, fue a la cocina. ¿Y qué hice en la cocina, no? Pues abrí el refri, ah, ok, abrí el refri. ¿Y qué hice ahí? No, pues que saqué, este, la leche y saqué jamón, ah, ok, abrí, saqué la leche y jamón. Luego me hice un sándwich, ah, me hice un sándwich. ¿Y cómo agarré el pan? Ah, es que fue a la alacena, ¿no? Y en la alacena tomé el pan. A ver, voy a la alacena. Ah, aquí están mis llaves, ¿no? Entonces, es seguir tus pasos para poder recordar algo que olvidaste, ¿no? Entonces, recuerda, este, sigue tus pasos para poder, este, poder recordar dónde dejaste algo, dónde olvidaste algo, ¿no? Igual para el tema de los exámenes aquellos que son estudiantes, cuando están estudiando, enfóquense en lo que están estudiando. Cuando venga una pregunta en donde no recuerden la respuesta, traten de recordar cómo estaban estudiando. Oye, yo estaba estudiando en mi cama acostado en el cuaderno y recuerdo que empecé a leer ta, 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 y después vi una imagen así, así, esa, ¿no? ¿Y qué creen? Solita la imagen va a regresar a su memoria. Van a recordar la página, van a recordar el libro, el cuaderno, la imagen, y van a poder recordar qué decía y van a obtener la respuesta. Entonces, eso es algo, este, una actividad importante que pueden hacer para el tema de la memoria, ¿no? Uno más es muy relacionado, que es esfuérzate, esfuérzate en recordar, ¿no? ¿Cuántas veces? Ay, no, es que ya, este, ya no sé dónde, este, dónde dejé, dónde dejé mis tenis de correr, ¿no? Desde hace una semana no salgo a correr y no los encuentro, ¿no? Esfuérzate a ver, trata de recordar. Fue una semana cuando saliste, es a dónde saliste, cómo regresaste, venían sucios los tenis, venían limpios, los lavaste, trata de recordar, ¿no? Yo ahorita tengo perdido una mochila de ejercicio, que en la que guardo, tiene un compartimento para guardar agua, tiene como tres meses que no la encuentro. Estoy esforzándome, esforzándome, no he logrado encontrarla. Voy a hacer esfuerzo para recordar dónde, dónde la dejé y ya si la logro encontrar, pues ya les estaré contando. Bueno, antes de seguir, si les está gustando este video, denle manita arriba, recuerden seguirnos en nuestra página web, radax.tv, en Facebook, Radax.vs, también canal YouTube. Radax, por favor, Néstor, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, necesitamos suscriptores para poder mantener nuestro nombre de Radax. Entonces, bueno, comparte este video, sigamos, ¿no? Un hábito más que podemos llevar a cabo para poder fortalecer nuestra memoria es asociar nuestros recursos, más bien asociar nuestra vida con recuerdos anteriores, ¿no? Asociar lo que está pasando ahorita con cosas anteriores que hemos vivido, con conocimientos previos que hemos tenido, ¿no? Si estoy estudiando, por ejemplo, qué son las raíces cuadradas, bueno, se asocia con el tema de las multiplicaciones. Recuerdo que estudié las multiplicaciones y que un número por otro me da un número y la raíz cuadrada es al revés, ¿no? Si yo tengo un número y no encuentro los dos números que se multiplican por sí mismo, obtengo el resultado de la raíz cuadrada. Entonces, estoy haciendo una asociación, ¿no? En la vida diaria también podemos hacer asociaciones. ¿Cuántas veces no conocemos a una nueva persona? Lo observamos a la cara, nos dice el nombre, ¿no? Y decimos, nosotros, me dijo que se llama Roberto, pero yo le veo cara de Iván, ¿no? Y muchas veces decimos, oye, Roberto, oye, Iván, y dice, me llamo Roberto, ¿no? Es porque hicimos una asociación, ¿no? Entonces, es bueno hacer asociaciones. Claro, hay que ver cómo lograr hacer asociaciones para evitar cambiar nombres, ¿no? Entonces, esta es una opción más de hacer asociaciones. Otra opción de hacer asociaciones puede ser en el tema del trabajo, ¿no? Si yo tengo un tema en específico, vamos a pensar en mi tema de programación. Este, yo tengo un tema de resolver algún problema de inventarios, ¿no? En donde me pidieron llevar a cabo una función en donde calcule puntos mínimos y puntos máximos, ¿no? Y entonces digo, puntos mínimos y puntos máximos, ¿no? Yo recuerdo haber estudiado eso en la escuela. Entonces, empiezo a hacer asociaciones y ya empiezo a recordar, ¿no? A ver qué es el mínimo. El mínimo es el punto más bajo de una gráfica, ¿no? El máximo es el punto más alto de una gráfica. Ah, ok. Eso es hacer, eso es, ah, hice una asociación, ¿no? Ahora, si me están pidiendo que calcule el mínimo y el máximo, es calcular cuánto es lo menos que necesito tener en un inventario para poder satisfacer una necesidad y cuánto es el tope máximo que debo de tener para no excederme y no tener un sobrestock, ¿no? Entonces, hice una asociación, recordé a un conocimiento del pasado, lo apliqué a mi vida de hoy y entonces con eso resolví un problema, ¿no? Entonces, estas son algunas de las opciones que tenemos de hábitos de la gente inteligente en materia de memoria. Espero te hayan gustado. Creo que me hacen falta leer tres hábitos por ahí. Entonces, espero en el último tutorial poderles platicar estos últimos hábitos que vienen. Les llaman hábitos para una vida útil. Entonces, lo leeré y te lo estaré compartiendo en otro video. Espero te haya gustado este video. Dale manita arriba. Yo ya los dejo, ya voy de regreso a casa. Hoy me tocó correr en el Parque Bicentenario. Hoy hice, tenía de meta en el día de hoy hacer 5 kilómetros. Lo logré. Me tardé 40 minutos. Me tardé un poquito más de lo que esperaba. Yo quería bajar esa marca. Quería bajarla a los 38 minutos. Me tardé 40, 40 con un minuto, una cosa así. Pero bueno, hay que seguirle echando ganas para mejorar esa marca. Dale me gusta y les propongo algo. Vamos a ver por cada me gusta que le den. Te voy a dar el día, el día, ¿qué será? El día sábado voy a dar 100 metros más por cada, por cada, por cada me gusta que me den. De tal manera que si tengo 10 me gusta, pues daré un kilómetro más. Si tengo 100 me gustas, pues tendré que correr 10 kilómetros. Eso va a estar bueno, ¿verdad? Entonces, denle me gusta. Vamos a ver a cuántos llegamos. Y yo prometo dar esos kilómetros el sábado. ¿Sale? Muchas gracias. Entonces, saludos. Cuídense y seguimos en contacto. Bye, bye. Bye.